Buque de Papel 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 Buque Buque de Papel 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 Buque de Juan Felipe, ¿qué alternativas, aparte de todo lo que ya nos has contado, propone Plaza y Janés para seguir fomentando la lectura y la venta de los libros? Durante este año, durante comienzos de este 2021, apostamos mucho también por reforzar nuestro equipo comercial sobre todo, pero no solo dándole un enfoque hacia la venta, lo hemos hecho trayendo una persona que se está encargando de todo el tema de mercadeo y cultura. Él es un profesional impresionante y nos está ayudando a generar todo este tipo de estrategias que van más enfocadas a generar propuestas de valor a las librerías y a ese cliente final, al lector. Entonces, lo que hemos hecho mucho es contar con el apoyo de nuestros proveedores del exterior, organizar eventos, organizar conferencias, también organizar lo que nosotros denominamos aquí como capacitaciones para los libreros. Y pues adicional a esto, empezaba a realizar horas del cuento, concursos, directamente en las librerías y pues eso, digamos, que le genera un plus a ese lector y a ese librero que digamos que eso es lo que espera de una editorial como nosotros. ¿Y estas actividades las están realizando presencial y virtualmente o cómo? Sí, bueno, en los casos con nuestros proveedores lo hacemos de forma virtual, realizamos convocatorias, enviamos pues los enlaces, ellos se conectan, de hecho hoy tuvimos una con nuestro gran amigo Juan Casamayor, editor y gerente de páginas de Spoma en España. Y también lo hacemos presencial en las librerías, de hecho la última que realizamos fue el pasado mes festivo en la librería a la hora del cuento, un encuentro infantil con padres, donde hicimos ahí varias lecturas, algunas actividades con los niños, entonces digamos que manejamos esas dos opciones, tanto virtual como presencial. ¿Y cómo va a participar Plaza y Janés en la feria de libros que nuevamente vuelve a ser virtual? Sí, pues digamos que esa noticia nos da tanto un parte de tranquilidad como no, porque digamos lo que es difícil pues nosotros estar allá, conociendo cómo es el ambiente de feria, el aforo que maneja, la cantidad de gente, entonces pues uno se pone a pensar que siempre es un riesgo estar ahí atendiendo a las personas y más pues en ese volumen. Nos enteramos ayer que definitivamente la feria va a ser totalmente virtual, este año igual que el año pasado, pero lo que haremos es realmente tratar de optimizar y enfocar los esfuerzos a volcarnos a toda esa estrategia virtual, y digamos mucho del trabajo que venimos desarrollando para participar ahí en la feria y lo mismo, generarle valor agregado al lector, que pues vuelvo y reitero, pues gracias a ellos estamos aquí y es nuestra gran prioridad. Juan Felipe, muchas gracias por comunicarte con nosotros, recuerdanos las redes, la página de Plaza y Janés, pues para que la gente pueda entrar y seguir comprando libros y seguir leyendo, que es lo que queremos motivar en la gente. Juan Felipe, claro que sí, claro que sí, nuestra página web para que la visiten y la naveguen es www.plazayhanescolombia.com, nos encuentran también en Facebook como Plaza y Janés Colombia, S.A. Nos encuentran también en Instagram como Plaza y Janés Colombia y la de Twitter, la verdad se me escapa. Yo creo que con Instagram y con Facebook la gente los encuentra. Juan Felipe, muchísimas gracias, que tengas una feliz tarde.